Eres un puto sin huevos que el Dalas te machacó a ti, machacó a tu mujer y no tuviste cojones de salida hasta que no has visto que ha tenido toda la turba en los hartos. Cagao, cobarde, sinvergüenza. O sea, es que tócate los huevos, tío. Tócate la polla, tío. Tengo que deciros que, a pesar de que tengo los huevos más manuseados de YouTube, ya me estoy cansando un poco de ser el saco de boxeo, ¿vale? Entonces, lo dije ayer, y creo que ha salido ahí en la intro esta, ¿eh? O sea, el que pase ciertas líneas conmigo, y yo entiendo perfectamente quién soy, dónde estoy y a qué me dedico, pero el que pase ciertas líneas conmigo me va a tener con el cuchillo en los dientes y voy a ir a por todas, ¿ok? Entonces, recordar el clip de ayer, vamos a recordar el clip de ayer. Lo de tu mujer es verdad, ¿vale? Lo de tu mujer no es ninguna narrativa inventada por el Dalas, es verdad. Y todavía, y me voy a pensar esta noche, si contar qué es lo que iba diciendo como excusa, ¿vale? ¿Vale? O sea, que tú me has conseguido el verificado porque yo era muy pesado, porque tú me has ayudado con entrevistas, y yo te debo a ti no criticarte. O no tener la narrativa de que tú fuiste un guarro con AuronPlay. Ahora sí, no invento ninguna narrativa, y mi fuente no es Dalas. Tú mismo has dicho aquí quiénes eran mi fuente, ¿vale? Te dije el otro día que era la última puta vez que me tirabas mierda. Nauter te ha dicho lo mismo que yo, y mucho más currado que yo, porque Nauter hizo un vídeo espectacular que te dio en toda la puta boca de lo que pensabas de tu amigo. Cuando sabes lo que yo sé, y lo que yo sé lo saben otros estímulos. Lo que no sé si lo sabe Grefg, porque a lo mejor si lo sabe Grefg, ya no pisáis España nunca más. El clip lo hemos puesto como contexto, pero evidentemente lo primero que os digo es que no me tengo que retractar de absolutamente nada de lo que he dicho ahí, ¿ok? Desde ayer por la noche, y de verdad me calenté muchísimo, de verdad me calenté muchísimo, se ve en el clip. He estado meditándolo y consultándolo con mi gente durante todo el día, y he tomado la decisión de hacerlo de la forma que lo vamos a hacer esta noche aquí en el directo, ¿ok? Lo primero, ¿vale? Punto número uno. No me tengo que retractar de nada de lo que dije en ese clip, ¿ok? Ese clip lo dije, seguramente si el vídeo de Juan, el directo de Juan, lo hubiera visto off the stream, pues probablemente mi reacción luego en frío hubiera sido otra. Pero bueno, lo vi en directo, esa fue mi reacción, y no me puedo retractar de nada de lo que dije. Y cuando yo digo las cosas es porque, como bien dije en el clip, la sed, la sed de sobrísimas y de primera mano, por lo tanto lo que digo ahí es lo que hay, ¿ok? Punto número dos, ¿vale? Juan, Ari, me habéis estado mandando mensajes desde ayer, desde ayer a las 3 de la mañana, hasta hoy, hasta las 7 de la tarde, ¿ok? No os he contestado y os he gosteado, como a ustedes os gusta, ¿ok? A mí, la verdad, es que no me ha dado la gana de contestarte a ninguno de los mensajes, Juan, porque cuando te mandé yo a ti un WhatsApp para darte el pésame por la muerte de tu hermana, tú me bloqueaste en WhatsApp y luego fuiste a recochinearte a YouTube, bueno, YouTube no, a Twitch, para cachondearte del mensaje que yo te mandé con toda la buena intención, ¿vale? Entonces, es que a mí me hace mucha gracia que me tenga yo que enojar para que de repente se te ocurra explicarme qué tontería es la que te pasa, ¿vale? Y quitarme el bloqueo que me pusiste en WhatsApp porque te mandé un mensaje de corazón, ¿ok? Y ya le estoy diciendo yo aquí a la peña, pues voy a responder a tu clip de la forma que va a ver aquí la gente, ¿ok? Ya a partir de ahora, pues no sé lo que pasará ni está en mi mano lo que pase, ¿vale? Pero, hombre, esto no es de gratis, ¿vale? Ya estoy hasta la polla que me traten con menos precio, ya estoy hasta la polla que me intenten denigrar como currante, y ya estoy hasta la polla de las manipulaciones y de los falsos como tú, Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!